Y tengo aguante Acompañar siempre a la Unión Deportiva es la idea que este anuncio intenta transmitir para que el aficionado al equipo Gran Canario decida abonarse para la próxima temporada Pero para que la propuesta de esta campaña sea convincente se apuesta por unos precios similares a los del pasado año y la creación de nuevas modalidades de abono Para los actuales socios los precios van desde los 94 euros en naciente y curva a los 940 de las butacas VIP Para los mayores de 60 años una de las novedades presentadas el precio será de tan solo 15 euros Se crea también la grada joven para menores de 22 años que en fase de renovación tiene precios de 60 a 80 euros Los nuevos socios pagarán entre 120 euros y 490 para la grada naciente curva sur preferente y tribuna respectivamente Los mayores de 60 años también tendrán que pagar algo más entre 75 y 290 euros y los jóvenes de 85 a 130 Tener la oportunidad nuevamente de comenzar una temporada con cero deuda Y la segunda edición A, o sea dentro de la liga de subos profesional Yo creo que menos de 20.000 pues no sería una cifra para estar contentos Quizás el nombre que más ayudaría para lograr ese objetivo de 20.000 abonados sería el de Momo El propio presidente Amarillo ha reconocido que el deportivo dificulta la operación pero da casi por segura su llegada a la Unión Deportiva Miramos ahora hacia el exterior en el mundo